No saben la emoción que me da salir y verlos a todos ustedes. Tomen asiento, por favor. No, no saben lo que siento de verlos. Hasta me siento como en una película de terror. No, es mentira. Las películas de terror no me dan tanto miedo. Es que sí o no, pero casi todos tenemos fobias. Y las fobias son el miedo así constantemente hacia una cosa, ¿no? O alguna situación. O sea, para que me entiendan. La fobia de muchos de ustedes, por ejemplo, es encontrarse con un agente de migración. ¿Y qué me dicen de una china que estaba así en una fiesta, no? Y entonces varias personas iban a soltar globos y de repente la chinita se tiró al piso así como convulsiones. Entonces todos pensaron que era reggaetón. Pero no, eran convulsiones. La llevaron al hospital. Y bueno, el psiquiatra la diagnosticó con una enfermedad que se llama ligirofobia. Sí, que quiere decir miedo a los globos. Ligirofobia, imagínense, nada más. Entonces la señora le dijo al doctor, por favor, avísenle a mis 14 hijos que estoy bien. Y el doctor le dijo, ¿14 hijos? Y le dice, sí, ¿qué no ve que le tengo fobia a los globos? ¡Ay, señora! O sea, no usaba globitos, por eso tenían tantos hijos. Bueno, fíjense que hasta el presidente Donald Trump tiene fobias, ¿eh? Y no solo le tiene fobia a los mexicanos, también a los libros. No, y también, espérense, déjenme platicarles que hay una estrella porno que se llama Stormy Daniels, con la que sostuvo una relación. Dijo que Trump le tiene fobia a los tiburones. Sí, que para él estos animales se deberían de extinguir, pero ya. Sí, y para comprobarlo, ¿qué creen? Fui a verlo y esto fue lo que pasó, chequen. Mira, trompitas, unas sardinas, una anchoa. Es un tiburón. ¿Qué tal el sustito que le metí, eh? Y ¿saben qué? Lo bueno es que cuando queramos espantar a Trump, solo hay que llevarle serenata. Sí, y cantarle esta canción que dice así. Tiburón a la vista, bandista. Un tiburón quiere. Y fíjense que la Aerolina Brisbane América ha creado una promoción donde le dan un curso a la gente para quitarle el miedo a la gente de volar. Sí, de verdad. Y si después del curso todavía la gente tiene miedo y no pueden volar, les devuelven su dinero. ¡Ay, güey! Bueno, fíjense que yo antes le tenía muchísimo miedo a volar. Tomé ese curso y, ¿qué creen? Se me quitó el miedo a volar. Sí, pero ¿qué creen? Les tuve que reclamar porque me causaron otra fobia. ¿Cuál? Pues la fobia a los precios de los boletos. ¡Están carísimos! Y fíjense que ahora han descubierto una nueva fobia que es a los hoyos o a los agujeros. Sí, y yo creo que mi esposa tiene esta fobia a los hoyos. Porque se pone bien mal cada vez que voy al strip club. Imagínense. Y ahora salió una nueva fobia después de la falsa alerta del misil de Hawái. ¿Se acuerdan, no? Que alguien apretó el botón. Bueno, hay una fobia que se llama fobia nuclear. Ahora escuchan una alarma y todos echan a correr, imagínense. El otro día solaron la alarma de un banco. Y esto no es broma, ¿eh? Y toda la gente comenzó a correr, a correr, a correr, a correr. Hasta que les dijeron, ¡Ey, tranquilos, no se espanten! Es la alarma del banco, no es un misil. Entonces ya todos dijeron, ¡No, bueno! Pero había otro güey que siguió corriendo, 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 corriendo. Y le preguntaron, ¿Por qué sigues corriendo? Y dice, ¡Es que yo robé el banco, güey!